Un módulo sobre América Latina. Yo hice una investigación el año pasado en todo Mercosur sobre el tema de América Latina, la cuestión de cómo producir otra circulación entre quienes nos formamos como docentes en la región de Mercosur. El único país donde la pedagogía latinoamericana ocupó un lugar fue Argentina. Ni en Brasil, un lugar desde la política estatal, por supuesto que otra cosa es el movimiento pedagógico, desde asociaciones civiles, de gremios, etc. Pero la única política estatal que puso como contenido de la formación continua de los docentes, los pedagogos latinoamericanos, fue Argentina vía el INFO. Bueno, los temas de género, los temas de la diversidad, todo eso hablan de una agenda muy abierta o mucho más abierta. Piénsenlo, porque esto también es algo que uno aprende estando en ese lugar. Acá hay algunos colegas que también han convertido ese lugar. No es lo mismo la agenda de género en Salta y Jujuy que en Neuquén. Digo, nosotros tenemos provincias muy conservadoras, nosotros tenemos provincias muy católicas. Entonces, reponer esos elementos en la agenda para el conjunto del país también tiene que ver con un modo de pensar en construir lo común. Dos puntos más que me parecen particularmente significativos. Uno es lo que se construyó en el área de políticas estudiantiles. Políticas estudiantiles es algo que no existía en la agenda de la región hasta el fin del siglo XX. Con la ampliación de quienes acceden a la formación docente, aparece un debate sobre las políticas estudiantiles. Algunos países, como Chile o como Perú, lo resuelven con fórmulas de selección. En cambio, las políticas estudiantiles que se desarrollaron desde el INFO tenían que ver con el acompañamiento de las trayectorias, tenían que ver con incluir la participación estudiantil en la gestión institucional, con sostén económico cuando sea necesario. En fin, todo esto puede ser sin duda mejorado, discutido, etc. Pero ahí, digo, había otro modo de pensar que el derecho a la educación es también el derecho de todos aquellos que lo busquen, de ser docentes y en todo caso responsabilidad del Estado, producir las condiciones para que el que viene, para que aquel que viene con una trayectoria débil pueda ocupar la posición docente con todo lo que la posición docente hoy exige. Y me parece que el otro gran logro del INFO fue abrir algo que establece la ley, pero abrir con recursos un área de investigación educativa. El INFO, para los que trabajan hoy en institutos, lo deben saber, abrió concurso para proyectos de investigación, financió 850 proyectos de investigación en 6 años en la Argentina y me parece que instaló allí una cosa que empieza las universidades, se investigan, pero la función de investigación de las universidades está en la marca con la que nace la universidad. Entonces, no es que los 800 proyectos puedan ser comparables con los universitarios porque solamente es financiar para poder investigar. Además que hay una reflexión muy específica que hay que hacer sobre qué investigación en los institutos. Pero también fue una condición. Sin ella es imposible empezar a pensar en la investigación. Con ella es absolutamente insuficiente, eso es clarísimo. Bueno, podríamos pensar muchas asignaturas pendientes que tiene el INFO. Yo creo que una de las más graves es la articulación entre universidades e institutos. Hay algo ahí que todavía no se pudo trabajar, bueno, y es un tema para una charla en sí misma. Pero sí les quiero contar qué pasa hoy. Lo primero es que nosotros tenemos un gobierno que por más que a algunos les guste y a otros no, fue elegido por un porcentaje muy pequeño, pero por la mayoría de la población argentina. Ese gobierno tiene derecho, porque para eso fue elegido, a poner otras políticas. Sin embargo, yo creo que lo que pasa hoy en el INFO no es que hay otras políticas. Yo creo que lo que hoy pasa en el INFO es que se está desmantelando el Instituto Nacional de Formación Docente de la Argentina. Eso se inscribe básicamente en dos cuestiones. La primera tiene que ver con qué idea de Estado está en juego, qué idea de Estado planteó la Ley de Educación Nacional y estuvo a la base de la creación del INFO, qué idea de Estado tiene en el actual gobierno educativo. Pero además, y creo que acá hay una cosa particularmente importante, de qué manera este gobierno educativo entiende la relación con las provincias. Lo que pasa en el INFO no pasa solo en el INFO, pero yo voy a hablar específicamente del INFO. Hay un nuevo federalismo, lo digo entre comillas, que significa que a las provincias le transferimos los recursos y las provincias deciden qué hacen. Con ese criterio, los equipos centrales del Ministerio de Educación están siendo desarmados. El equipo de Conectar Igualdad, los equipos de política socioeducativa, los equipos de las orquestas juveniles, los plan fines, etc. En el caso del INFO, hoy hay el 50% del personal que había en diciembre del año pasado. Esa reducción al 50% tiene que ver, por un lado, con mucha gente a la que echaron, y además de la peor manera, de la peor manera, mucha gente con muchos años de trayectoria del Ministerio de Educación, pero también tiene que ver con gente que se ha ido no compartiendo ciertos lineamientos. ¿Eso en qué deriva? Por ejemplo, de lo que nombraba antes, no hay más un sistema de financiamiento, los proyectos que hacen cada uno de los institutos de formación docente de la Argentina. Eso fue eliminado. Eso implica un tema presupuestario, pero implica también un tema de los equipos que salían a apoyar o a compartir con los institutos su proyecto de investigación. Las políticas estudiantiles están mirando claramente hacia políticas de selectividad o políticas de becas de apoyo económico, excluyentemente. Acaba de aprobarse el Plan Nacional de Formación Docente del Consejo Federal, un rubro que hay que mirar con mucha atención por lo que venimos conversando acá, es el rubro de evaluación y acreditación, que es una de las cuestiones que van a estar en el centro. Me parece que viene claro con lo que venimos conversando. No se trata de que la evaluación no, se trata de qué posición tiene el Estado respecto de la evaluación. Si el Estado de lo que se ocupa es de evaluar y de denunciar los resultados, o si el Estado se ocupa de producir las condiciones para que en todo caso lo que la evaluación diga sea mejorado. Y el último punto sobre la situación actual es que el nuevo presupuesto educativo que se presentó en las cámaras tiene un 25% de descenso del presupuesto para el Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces, 50% de su personal, 25% de descenso presupuestario, obviamente desarticulación de los equipos. Quiero volver a algo que dije antes porque además me parece que está bueno conversar sobre eso. No, por supuesto que acá hay políticas. Desarticular un Instituto Nacional de Formación Docente es una decisión política. Desmantelarlo, achicarlo, terciarizar ciertas cuestiones es una decisión política. Hay todo un tema muy importante que no voy a tomar porque lo va a tomar Miguel, que es lo que pasa con el Plan Nacional de Formación Permanente como creación que hace el Info 2012-2013 y con lo que está pasando ahora. Digo, me parece que tenemos que prestarle mucha atención no congelando aquello que pasó porque haya sido perfecto, sino porque estábamos construyendo un camino que en el caso del reconocimiento y de la jerarquización de la posición de los docentes imprescindible para pensar la democratización del sistema educativo tiene como condición la formación de la formación de los docentes. Achicar el espacio para que se dedique a pensar la formación docente del conjunto de los docentes de la Argentina es, me parece, un motivo de preocupación que tenemos que tomar todos y tenemos que pensar, me parece, también de qué manera vamos a, bueno, a poder retomar algunas de las cuestiones, retomar la pelea por un lugar necesario para nuestra formación en aquello que le toque al Estado y cuando no le toque al Estado en la Argentina, por suerte, también tenemos otras instituciones que van a participar de esa disputa. No mucho más hablar del Infod es quizás una institución por la que tengo un particular cariño y algún conocimiento más específico pero no es una preocupación solo por el Infod preocuparnos por el financiamiento educativo por el lugar del Estado por el reconocimiento a quienes enseñemos a nuestros chicos y a nuestras chicas todos los días pensando en que otro futuro es posible me parece, es algo que compartimos y por eso me alegra haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora va a tomar la palabra Miguel Dualde. Va a exponer sobre los planteos sindicales frente a las actuales propuestas de formación docente. Él es profesor en ciencias económicas y ciencias de la educación. Actualmente es secretario de Cultura de AMSAFE, el sindicato hermano de Atene en Santa Fe es secretario de Educación